Seguiremos teniendo patria, patria perpetua, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestros hijos, patria, 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 patria. Aquel discurso inolvidable lo entendí bien, grandes palabras y mucha fuerza de voluntad. Como quisiera que me hablaras así por siempre, pero me toca en tu espíritu ir a luchar. Fuiste valiente pero ese día lo fuiste más, nos demostraste todo tu amor por mi patria entera. Como quisiera todo tu ejemplo yo emular, y en cada rostro de mi pueblo ojalá te viera. Yo sí soy Chávez, yo sí lo soy, mi comandante, aquí yo voy. Yo sí soy Chávez, yo sí lo soy, mi comandante, aquí yo voy. Yo sí soy Chávez, yo sí lo soy, mi comandante, aquí yo voy. Comandante amigo mío, daré mi vida, comandante por mi país iré a batallar. Comandante amigo mío, daré mi vida, comandante por mi país iré a batallar. Porque yo soy. Y en cualquier circunstancia, nosotros debemos garantizar la marcha de la revolución. La marcha victoriosa de esta revolución, construyendo la democracia nueva. Somos Chávez socialistas y lo somos a diario, pero sobre todo patriotas revolucionarios. Soy joven, quizás igual que tú, yo soy la voz de la juventud. Yo soy Chávez, obrero y campesino, no le tengo miedo al asesino. Te sueño, de mi destino soy dueño. Yo soy Chávez, no me asusta tu empeño. Yo soy artista, pero también soy feminista. Oye viejo, yo quiero que te enteres. Por mí que manden todas las mujeres. Yo soy Chávez, tú me sigues. Qué orgulloso es ser un aborigen, un ayamán. O nosotros no podrán aquí conciencia. Que viva la afrodescendencia. Oye viejo, esto es lucha de clases. Por el amor a Dios, ya no te disfraces. No te pares, te invito a vencer. Por mi patria no podemos caer. Pueblo mío, venceremos con tu fuerza. Es que todos estamos alerta. Desde el más grande hasta el más chiquito. Seremos libres porque estamos benditos. Comandante amigo mío, daré mi vida. Comandante por mi país, iré a batallar. Comandante amigo mío, daré mi vida. Comandante por mi país, iré a batallar. Comandante por mi país, iré a batallar. Porque yo soy. Comandante por mi país, iré a batallar. Comandante por mi país, iré a batallar. Comandante por mi país, iré a batallar. Y victorias. Aquel discurso inolvidable lo entendí bien. Gracias por ver el video